La reciente vuelta de Raquel Boyo, 43 años, a Sálvame no ha sido tan comentada como si de otro colaborador se tratase. Y como adelantó este medio, su permanencia en el programa pende de un hilo, más concretamente de la información y contenidos que ésta aporte sobre su vida personal, además de su elevada deuda con Hacienda, tiene otras cuentas pendientes. Hay una persona con la que sigue teniendo un vínculo económico después de siete años. Su nombre es Pepa Caballero, y es representante de famosos. Representó a su ex marido, Chiquetete, 70, pero nunca llegó a hacerlo con Raquel, aunque ésta así lo afirmase en su día. La colaboradora le demandó en el año 2011, y ha perdido los tres juicios a los que han acudido. Por ello, el juez consideró que ésta tendría que pagar 30.000 euros a la representante, pero todo está avanzando de manera muy lenta, tiene que pagarme 30.000 euros más los intereses que el juez considere por la tardanza que está teniendo con el pago, afirma Pepa. Además, asegura que en todos estos años, solamente ha cobrado 124.86 euros, y que, por si fuera poco, cree que ha sido por error. Raquel Boyo, ella quiso llegar a un acuerdo conmigo que era totalmente ridículo. He perdido tiempo y dinero por culpa de Raquel Boyo, porque yo soy una curranta, no como ella. Siempre dice que ha saldado gran parte de su deuda, pero no es así. Tiene todas sus cuentas embargadas, pero como hay una jerarquía, primero cobrará Hacienda y la Seguridad Social, y después ya me tocará a mí. Indignada por las supuestas mentiras de la colaboradora de Telecinco, Pepa Caballero asegura que Boyo decidió demandarla porque, no tenía nada que perder. Si ganaba, cobraba, y si perdía, ella sabía que no podría pagarme. Pepa demanda recuperar su dinero, y sobre todo el honor, no entiendo cómo en salva me critican a Toño Sanchis y luego aplauden a Raquel Boyo. No tiene ningún sentido. Ambos deben mucho dinero. Belén pudo vender sus bienes para resistir, y las personas a mi cargo también tienen la costumbre de comer y eso no me da derecho a tomarme la justicia por mi mano. Asegura que Raquel vive llena de mentiras, y la representante de Famoso solo quiere que se haga justicia respecto a este asunto. La Chupipandi siempre ha apoyado a Raquel, y a mí ni siquiera. Me han dado la oportunidad de defenderme y de dar mi versión en su programa, Más Información. Los problemas económicos que se esconden tras el cierre de la tienda de Raquel Boyo.